Ayer fue el día de la dignidad de los pueblos que no se rinden, dijo la presidenta, en referencia al histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, y expresó su anhelo para que el Reino Unido acceda a dialogar con Argentina por Malvinas. Países de todo el mundo saludaron la decisión del gobierno de Estados Unidos de reestablecer relaciones con Cuba y llamaron a completar el giro histórico con el levantamiento del bloqueo a la isla. No nos asusta el Real Madrid, dijo Martín Cauterucho. El delantero de San Lorenzo se refirió así al rival del próximo sábado en la final del Mundial de Clubes, que lleva una racha de 21 victorias consecutivas. Un testigo declaró que cuando atropellaron a Arruga, había un patrullero de la policía bonaerense. El dato fue dado a conocer esta tarde en una conferencia de prensa por Vanessa Orieta, hermana de la víctima y el titular del CELS, Horacio Berminski. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del gremio de camioneros, cuyos dirigentes habían anunciado una medida de fuerza si no recibían un bono salarial de fin de año.